Hola chicas, ¿qué tal? Yo esta semana estoy súper contenta y ya sabéis que el cabello es reflejo de nuestros sentimientos así que he querido hacerme un peinado diferente, más desenfadado, más alocado que represente cómo me siento, que es muy bien y este es el peinado que he hecho, que es una manera de ondular el pelo que es súper fácil y ya sabéis lo que me cuesta a mí ondularme el pelo simplemente hay que hacer trenzas por el pelito y luego pasar la plancha y ya está, no tiene nada, ahora lo veréis como siempre lo primero que tendremos que hacer será preparar el pelo peinándolo dividimos el pelo en dos partes para que sea más fácil hacer las secciones y después las trenzas y de esta manera el pelo no se nos mezcla vamos a ir haciendo las trenzas de manera que dividiremos la parte de la cabeza en cuatro secciones después en cada sección haremos una trenza para sujetar las trenzas utilizaremos nuestras socorridas gomitas más o menos hay que procurar que quede la misma cantidad de pelo pero esto también depende de la ondulación que le queramos dar es decir, si queremos que la ondulación sea más marcada tendremos que hacer las trenzas más finitas y si por lo contrario queremos un ondulado más abierto tendremos que hacerlas más anchas como mi pelo es muy liso lo que hago es hacerlas más finitas para que me quede más marcado y así dure más tiempo el ondulado vamos con la otra parte de la cabeza y repetiremos otra vez el mismo proceso dividiendo la cabeza en cuatro secciones y haciendo trencitas la clave para que quede bien el ondulado es pasar la plancha sobre la trenza y lo haremos lentamente para marcar bien la forma ondulada que queremos conseguir pero cuidado, pasaremos la plancha hasta antes de la gomita para que esta no se queme bueno chicas, os voy a dar un consejillo para que no se estropee tanto el pelo y es que lo que no podemos hacer es dar pasadas muy seguidas tenemos que espaciarlas un poquito y por ejemplo dar una esperar un par de segundillos y dar otra de esta manera dejamos que el pelo enfríe un poquillo y no lo quemamos dando tanta pasada y entre pasada y pasada de plancha lo que voy a hacer es desvelar a la ganadora del concurso de la semana pasada primero daros las gracias por participar pero ya se sabe, solo una puede llevarse este lote de productos de Pantene y esa es Sara Bouta enhorabuena y a las demás animaros a seguir participando porque seguro que habrá más concursos y quien sabe, igual podéis ser la próxima ganadora por último le damos una segunda pasada a las trenzas con la plancha para fijar definitivamente el ondulado y que nos quede bien marcado llegó el momento de conocer el resultado hay que quitar las gomitas y bienvenido ondulado por último echaremos laca para que nos aguante más tiempo el peinado bueno chicas pues este es mi look de pelo ondulado a mi me gusta mucho para el día a día porque me parece una manera muy guay de romper con la monotonía además es que es facilísimo y como habéis visto con un momentito con la plancha lo tenemos listo espero que os haya gustado este vídeo si es así no olvidéis darle a like suscribíos al canal y nos vemos la semana que viene